¿Cuáles son los principales avances del enfoque Public Choice en la gestión pública? A manera de introito, quisiera advertir y considerar la actual crisis financiera mundial iniciada en la anterior década, pues no solo ha afectado al terreno empresarial, sino que tiene importantes implicaciones a nivel político y a nivel institucional. Por eso, tanto los actores privados como los públicos se han visto obligados a tomar una serie de medidas en algunos casos, algunas más radicales que otras, en un ambiente de incertidumbre frente al progreso y en cierto modo de rechazo de los agentes públicos a querer dar el brazo a torcer, frente a una situación que requiere de nuevas medidas y enfoques de lo público. La teoría de la elección pública se sitúa entre la economía y la ciencia política y consiste en estudiar desde el punto de vista del economista todas las decisiones que se toman en el sector público y en la economía pública, siempre partiendo de la base de que el individuo es quien ha de decidir. Se trata de un estudio de lo que se ha llamado el intercambio político, en paralelo al intercambio del mercado. El primero sirve para satisfacer necesidades individuales, públicas o sociales, mientras que el segundo funciona para la satisfacción de las necesidades privadas. Dentro de sus autores principales se encuentra el cofundador de esta teoría, Jace Buchanan, quien descubrió que era posible la aplicación y la extensión de la teoría económica a las elecciones políticas y gubernamentales, hallando además que era posible extender dicha teoría a las decisiones de los ciudadanos a efectos de hacer posible la elección entre las diversas opciones existentes en el mercado político. Dicho descubrimiento le valió el premio Nobel de Economía en el año 1986. Para que Kenneth J. Arrow, en su artículo Diseño Institucional y Política Pública, una perspectiva microeconómica nos habla de la aproximación usual al análisis de políticas gubernamentales que se basan en el paradigma neoclásico tradicional. Se presume que los agentes económicos son racionales y egoístas, y que toman decisiones que maximizan su proserpio bienestar. En un ambiente donde la información tiene costos nulos y asimétrica, aunque no necesariamente perfecta, donde no existen costos de transacción, donde los derechos de propiedad se definen y se garantizan sin costo alguno, y donde no existen posiciones dominantes en el mercado, la asignación de los recursos alcanzados por la economía en equilibrio será pareto eficiente. No será posible reasignar los recursos de tal manera que se pueda mejorar el bienestar de un grupo de individuos sin desmejorar el bienestar de otro grupo. Para Pierre Lemieux, en su escrito The State and Public Choice nos dice que el Estado es una monolítica entidad que persigue racionalmente sus propios fines, es conveniente y produce resultados interesantes. Modelando el Estado como un monolítico de la actuación, sin embargo, hace que sea más difícil concebir cómo su estructura interna puede servir para restringirlo, o como en palabras de Montesquieu, el poder debe ser un cheque para el poder. En el caso de Antonio de Hassay, en su escrito El Estado, este manifiesta que la teoría es determinada por un corte anarcocapitalista, entendida ésta como la eliminación del Estado y la protección de la sabiduría del individuo por medio de la propiedad privada y el mercado. Duke and Black deduce lo que desde entonces se conoce como el Teorema del Votante Mediano, si los votantes están completamente informados, si sus resultados preferidos pueden ser dispuestos a lo largo de una única dimensión, por ejemplo de izquierda-derecha, y si cada votante tiene un único resultado preferido a los demás, y si las decisiones son adoptadas mediante una simple regla mayoritaria, luego con un número impar de votantes resultará decisivo el voto del votante mediano. Cualquier protesta a la izquierda o a la derecha de ese punto será derrotada por una más próxima a la del votante mediano. Nuevamente con Kenneth Arrow, demuestra que no existe un mecanismo que permite realizar elecciones colectivas, distinto de la dictadura, que traduce las preferencias de individuos diversos en una función de utilidad social con un buen comportamiento. Tampoco se ha encontrado ninguna regla electoral cuyos resultados no pueden ser manipulados, ya sea por los mismos individuos, es decir, votando en forma estratégica por los candidatos o los aspectos menos preferidos con el fin de bloquear otros resultados aún peores, ya sea por el que controla la agenda según la cual se toma en cuenta el orden de emisión de los votos. Para Anthony Downs, modelo de la burocracia y la teoría de la elección racional, señala a su vez que en sí el acto de votar es irracional. Esta conclusión se desprende del hecho de que la probabilidad de que el voto de un individuo determine el resultado de una elección es asombrosamente baja. El voto de una persona volcará el resultado a favor del candidato o de la cuestión preferida, solo si los votos de los restantes votantes se distribuyen de manera uniforme. A medida que el número de votantes tiende a ser más grande, la probabilidad de lograrlo tiende rápidamente a cedo, por lo cual los beneficios de concurrir a votar son probablemente muy inferiores a sus costos. Por su consiguiente, Public Choice predice una escasa participación de votantes si estos son racionales. Para Malcolm Olson, el dueño de la teoría de la acción colectiva, inaugura un perfil campo de investigación a partir del intento de explicar las acciones colectivas con el utilizaje metodológico y conceptual de la teoría de la elección racional y la microeconomía. Las tesis básicas defendidas por Olson en dicha obra son hoy sobradamente conocidas por politólogos, sociólogos y economistas. Para Geoffrey Brennan, indica que las políticas públicas en una democracia tienen un sesgo a favor de los intereses expresados e ignoran consideraciones prácticas y utilitarias. Hace una diferencia entre los intereses instrumentales de cualquier tipo o beneficio práctico, tanto monetario como no monetario, e intereses expresados. Según Brennan, la paradoja del voto puede ser resuelta diferenciando entre los intereses expresados y los intereses instrumentales. Mientras que los votantes prácticamente no tienen un incentivo instrumental para votar, sí tienen un interés expresado en ello. Debido a que los votantes votan por razones expresadas, los políticos ganan elecciones al enfocarse en las preferencias expresivas medianas. El sesgo en favor de los intereses expresados quiere decir que la política pública muchas veces ignora consideraciones prácticas importantes. En el caso de Gordon Tullock, confundador de esta teoría, y la Escuela Virginia se ocupan ante todo de la manipulación por los lobbies de los gobiernos democráticos, a fin de obtener privilegios especiales, pero bajo circunstancias donde la gente perjudicada por estos privilegios sufre un daño mayor de lo que ganan los beneficiarios. Tullock cree que en un determinante fundamental del volumen de recursos dedicados a la rent-seeking es la magnitud de las rentas de que dispone el mercado político. Para William Niskanen, debido a los beneficios aparejados por la especialización y la división del trabajo, las legislaturas delegan responsabilidad de implementar sus iniciativas políticas a diversos departamentos y organismos dotados de personal de carrera burocrática, que procuran su posición dentro de cada organismo mediante nombramientos más que por elección democrática. Este autor suponía que estos organismos terminarían usando la información y la experiencia ganadas en su administración de programas legislativos específicos, tratando de extraer el presupuesto más amplio posible de parte de los legisladores más carentes de información y relativamente inespertos. En el caso de William Sugar, estudia otras instituciones importantes del quehacer democrático, tales como la Presidencia, la Jefatura del Gabinete y el Poder Judicial Independiente. Ha modelizado a los que ocupan estas posiciones como gente egoísta, que al ejercer su autoridad de vetar leyes por una parte y a reglamentar la constitucionalidad de las leyes por otra parte, contribuyen a estabilizar los procesos de decisión democráticos y a incrementar la duración de favores otorgados a grupos especiales, y por esa vía los montos que los grupos están dispuestos a pagarles. Para Mark Ryan, habla sobre el desarrollo de las ideas en la teoría de las decisiones públicas. Hasta ahora he dicho poco sobre la comprobación empírica de estas ideas o hipótesis. En la última década, estas pruebas se han ocupado muchas de la atención de los economistas de decisiones públicas. Realmente, para el grupo de estudiosos con base en Chicago que hablan de la teoría económica a la política, las ideas que se ha señalado significan poco o nada hasta que sean comprobadas. Su punto de vista es que el trabajo empírico es el principio y el fin de la disciplina. Aquellos que pertenecemos a la tradición de Virginia son más católicos en nuestra meritología, de acuerdo a lo que dice este autor. En el caso de Newt Wilson, fue un gran economista sueco y figura precursora del public choice, especialmente desde el punto de vista de lo que es denominado economía constitucional. Mostró su preocupación tanto por la injusticia como por la ineficiencia sin límites de la regla mayoritaria en las asambleas parlamentarias. Aunque no descubrió la posibilidad de ciclos, reconoció que la mayoría son capaces de editar leyes en beneficio de sus propios electores a expensas de los miembros que quedan fuera de las coaliciones mayoritarias. Dentro de las conclusiones y siguiendo a Robert Bain, el nuevo manejo público debe ser puesto donde efectivamente se haya, en la Tierra, pues asegura que los neogerentes no son ángeles y que no se debe esperar que lo sean, haciendo una evidente paráfrasis de James Madison, cuando advertía que si los hombres fueran ángeles no necesitarían gobierno, esto visto en Hamilton J. y Madison. Duda mucho que se pueda establecer un sistema administrativo donde aquellos gerentes operen como ángeles, pero ahora otro designio para el sacrosanto nuevo manejo público. Esta lección debe aprenderla no solo sus promotores, sino más bien los pueblos, a los cuales se pretende someter ese modelo económico de gobierno. En algunos países como Gran Bretaña ya se aprendió la lección y los gobiernos o partidarios laboristas han sustituido al régimen conservador paternal creador de la nueva gerencia pública.